El día de hoy nos encontramos específicamente en los estudios Universal como lo estamos viendo, vamos a ver qué tal, es la primera vez que vengo de hecho al parque Ya estamos comprando los boletos, pero muchachos no me lo van a creer exactamente a quién nos encontramos, The Horse No quiero decir el nombre, verdad? Es una escritora, no? Califa Mía Y se estaban preguntando, Slayer, ¿quién es Mía? No se hagan tontos, bien que saben En estos momentos, muchachos, vamos a entrar justamente en la parte de Harry Potter Tenemos justo las ranas de chocolate, muchachos Ojalá supieras inglés Ojalá supiera inglés Chicos, ¿qué compraron? Varitas, yo me compré cuatro, me compré la de Snape, ya ni me acuerdo La de Newt Scamander Sácalas ¿Qué pasó, bro? ¿Me saco la varita? Sácate la varita Este es de Voldemort No se puede sacar Muchachos, me convencieron Gusto, estoy gustando la varita de Voldemort Soy la única persona que puede decir que ha estado detrás de alguien en mi acá Ah, pero no se ve, ahí está Ahí está Ahí es, esa persona detrás de mí en mi acá No te daba ¿Qué pasó, Richie? ¿Me puedes explicar? De hecho, mi ángel hija está detrás, pero ¿qué sucedió? Pues me acerqué muy amablemente como soy yo Y le dije Eh, y el bato de azul No ¿Una foto? No Ah, ok No fotos, no nada ¿Quién está el ira Jorge? Mi novia ¿Quién? Eh, la de azul Pues salimos del área de Harry Potter y ahorita estamos en el área de los Simpsons Pues miren lo que me acabo de comprar es una donona de Homero Simpson Ve nomás, ve el tamaño de mi mano y ve el tamaño de esta cosa Ah, también me compré la de Slytherin, pero a ver, el cuerpo de Crystal Probablemente es la mejor donna que he probado en mi vida Y eso que he probado en muchas donas Y eso que sobra De mi don Estamos saliendo justo de la parte de los Simpsons Y miren nada más, está de borracho Ah, me gusta la cerveza y tengo retraso mental Recuerden, obviamente, de hecho en mi Instagram Hay como más complementos de esto Sígueme, me encuentras como de este y presenta Y bueno gente, estamos aquí ya a hora de la comida Que al parecer el único que va a comer soy yo Pero estas son las famosísimas patas de turkey Y está muy rica También me compré un pepino Venden puras cosas de forma de... Ustedes saben Ya nos íbamos y de momento justo está la tienda Donde está todo lo de Jurassic Ya llevo un regalito por ahí Ahorita ya nos vamos justamente de regreso Vamos a estar haciendo el unboxing de alguna de las cosas que compramos Ya estamos de regreso Y de hecho Pipe ya está haciendo su unboxing por aquí La suerte, me tocó Pero explica, ¿qué exactamente es? Es una rara de chocolate que da igual Pero viene un cromo de una bruja o un mago famoso Y como yo era vicio antes Mucho, mucho tiempo antes Me gustaba mucho Harry Potter En especial los juegos más que otra cosa Y en los juegos yo encontraba todos los cromos Y pues casi todos Casi me lo sé a los magos que no salían y eso Más o menos sé qué hacen Así que ahí compré otro Y voy a tratar de adivinar qué mago es ¿Qué te gustaría que saliera? No, pues me da igual O sea, sí, me da igual ¡Uh, papá! Un mago, un célebre autor Se lo está inventando ¿No? Un célebre autor Ahí viene el nombre Escribió muchos libros Sobre cómo pelear contra los monstruos Las artes oscuras ¿Cuál es el de esa? ¿Quién le doy Lockhart? Sí ¿Sí? ¡Ah, caray! Es que es el único que presenta así Es que yo era de esos vicios Que todos los cromos me los aprendían Y yo quería al niño que vivió ¿Y a Richie? ¿Tú también la compraste? Compré dos Venga, Richie ¡Ábelo! ¡Ábelo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Abre una! Se la van a pedir el muchacho Y según eran de regalo Pero... A ver A ver qué salió A ver Uno de los cuatro magos amados de Hogwarts Ay, Robina Ravenclaw No mames cómo supo a la verga Eso está curioso Yo no sabía que Pipe era como vicio de Harry Potter O sea, había de Star Wars Antes Pero de Harry Potter De hecho no me imaginaba Sentía que no Y todavía de Star Wars se más Yo compré también un gusto La mía Pero es por ahí Seguramente un regalo Compré también algunas cosas por acá Pon aquí un poquito Y de hecho Vean esta cosa Esto no se los presenté bien, bien, bien Recuerden seguirme específicamente en Instagram Porque de hecho Por ahí estuve como haciendo muchísimo contenido O digamos al momento Me encuentran como Disney Recentra por ahí Y se viene en sí también Todo lo de la conferencia de Xbox Ahora sí empezar bien, bien El Recentra Apenas esto fue como El inicio de lo que es La llegada a Los Ángeles Pero no ha sido como el Recentra Directamente Nueva cámara Según yo se ve bastante bien Así que comenten Espero les haya gustado No les mostré como mucho realmente el parque Porque no está tan fácil De alguna manera estar grabando Y estar en las fricciones Y demás Pero se vienen muchas cosas Específicamente De lo que es el RS ¿Es correcto Richie? Sí Como debe ser Así que muchachos Chequen todos los videos Síganme en Instagram Síganme en todas las redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Cállate Cállate ya por favor Gracias Síganme en Instagram Cállate ya por favor Gracias.